La edición impresa de este jueves 11 de enero La edición impresa de este jueves 11 de enero La edición impresa de este jueves 11 de enero Y en otra nota, era venezolano el joven asesinado en el barrio La Ínsula de Cúcuta Su familia se enteró del homicidio a través de la red social Facebook Conozca detalles de estas, pero también de otras informaciones a través de las páginas de nuestra edición impresa Que ya vuelve a estar en los kioscos del Táchira Y también en lanaciónweb.com Recuerden que la nación lo dice siempre Así regresamos a Noticias TRT ¡Gracias! 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 ¡Gracias!